El obispo ha participado hoy en un desayuno-coloquio organizado por ADIPE, la Asociación de Directivos y Empresarios de Euskadi. En su intervención ha destacado las similitudes y diferencias de la gestión diocesana con una empresa al uso. Nuestra diócesis se autofinancia en el 87%. Tiene un presupuesto de unos 33 millones de euros anuales. El 87% está sostenido por los propios fieles. Para nuestro sostenimiento no recibimos nada de los presupuestos generales del Estado, sino que se elige libre y voluntariamente poniendo la X en la declaración de la renta. Nosotros tenemos el mismo régimen fiscal que 2.000 instituciones de Vizcaya. El mismo. Estamos acogidos a la ley del mecenazo del año 2002. Nosotros no tenemos privilegios. Somos depositarios de un gran legado cultural que tenemos que mantener en condiciones, que tenemos que poner a disposición de la gente para que lo disfrute y lo utilice, no solo los creyentes, que tenemos que conservar. La iglesia, la diócesis, invierte más de 3 millones de euros al año para conservar el patrimonio. De las instituciones recibimos no llega al 4% de lo que cuesta mantener el patrimonio. En el diálogo posterior a la conferencia que han mantenido con la empresaria Maya Gorostiza, presidenta de la Sociedad Deportiva Ibar, el prelado ha tratado diversos temas relativos a la imagen de la iglesia, la familia, las redes sociales o los retos diocesanos, pero siempre teniendo en cuenta una premisa. Jesús, el Señor, no nos pide cuenta de resultados. Nos pide entrega. De hecho, a ver, él murió fracasado, por así decirlo, ¿no? No se llevó al bolso a todo el mundo. Murió en la cruz como un malhechor. Entonces, ¿a mí qué me pide? ¿Una cuenta de resultados? No, a mí me pide fidelidad.